Bueno, todo lo bueno tiene un final, ¿no? Así que se terminó mi turismo acá en Tacuarembó, en la ciudad de Tacuarembó, y por supuesto acá en Elipora. Si no lo conocés, te vuelvo a recomendar, vení y conocelo porque vale la pena. Es un lugar fantástico, de los lugares más lindos que tiene Uruguay. Así que ahora, a Montevideo, prendemos el auto, ponemos mi radio, Radio 10, de Buenos Aires, en la Guerra de las Malvinas, o sea que vino todo junto. Y nos vamos. Y todo esto, y también es la Pascua Judía, es Pesach, ¿verdad? O sea, por acá yo tengo Elipora. También quiere decir Salto, que es Tividad Judía, que conmemora la salida del pueblo hebreo de Cielo. Nos vamos. Relatado en el libro bíblico El Éxodo. Bueno, termina en Marte, en la Pascua Judía. Yo hoy pensaba sacar a un representante de varias religiones, porque vamos a hablar de un tema que, de alguna manera, todas las religiones, el conjunto de las religiones, al cristianismo, al judaísmo, al islamismo, al hinduismo, y ese tema... Gracias.